El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos. Este calentamiento de la Tierra se produce por el efecto invernadero. El efecto invernadero se puede dar a entender como la subida de la temperatura de la atmósfera, que se produce como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente de óxido de carbón. Podemos decir que el calentamiento global afecta la temperatura y a su vez derrite los polos, sobre todo en el Ártico, lo cual contribuye a este aumento del nivel del mar y la pérdida del hábitat para muchas especies como el osopolar. Otra consecuencia del calentamiento global es la desecación de las selvas a causa de las variaciones en el régimen de precipitaciones y el aumento del área de distribución de las zonas áridas, como los desiertos subtropicales. La fauna y la flora no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y las especies se ven eliminadas por los cambios que tienen los ecosistemas en donde habitan. También se generan fenómenos meteorológicos extremos, como fuertes sequías, olas de calor o lluvias y torrenciales. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero que se han incrementado en la atmósfera desde la Revolución Industrial. La actividad humana, directa o indirectamente, altera la composición de la atmósfera mundial que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Un estilo de vida sostenible es una de las causas de la contaminación global debido a la gran explotación de azufre, la naturaleza, al considerarse materia prima. Utilizar grandes fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos del gran crecimiento demográfico y económico es una de las mayores causas del calentamiento global. La quema de combustibles frósiles hace que aumente la producción de dióxido de carbono, lo que a su vez aumenta los gases invernadero y que la temperatura cada vez aumente más, evitando que nuestro planeta mejore. Para evitar que nuestro planeta se siga dañando, podemos realizar sencillas tareas diarias que formen parte de nuestro comportamiento natural, para lograr cambios significativos que a medio plazo traerán beneficios notables a nuestra salud colectiva. Puedes usar menos tu coche y más el transporte colectivo. Si la topografía de tu localidad lo permite, usa la bici para reducir las emisiones de CO2. Otro método para salvar a nuestro planeta es ahorrando agua. Cierra el grifo cuando no lo uses y realiza mantenimiento sobre el buen funcionamiento del sistema. Intenta utilizar productos biodegradables, así evitas contaminación por plásticos, pesticidas o detergentes nocivos para el medio ambiente. En cualquier caso, tienes muchas acciones que están en tu mano y que puedes llevar a cabo sin complicarte. Cambiar nuestro destino climático también depende de ti. Finalmente, recuerda reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único. Reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil. Por ejemplo, dándole empleo nuevamente a una botella plástica o a los objetos que no sean biodegradables. Logrando esto, podemos reducir la producción de gases invernadero. Asimismo, evitando la contaminación global y dándole un nuevo futuro a nuestro planeta. Principalmente les voy a contar qué es la violencia entre la familia. Es denominada como un tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Principalmente, el agresor es la persona que impone su autoridad, fuerza física o poder. También se pone en riesgo a todos los individuos de la familia y se pueden dividir en tres factores. Uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Además, en algunas personas podría aparecer variables de abuso de alcohol y drogas, ya que se define desde intimidación hasta golpes e insultos. Algo muy importante es que si eres una de estas víctimas, no deseen actuar rápido como denuncia la agresión y solicitar la orden de protección. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es aquella que también se produce única y exclusivamente dentro del hogar. En el primer trimestre de 2020 hubo más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar en Colombia. A pesar de que los casos se redujeron en un 5,1% respecto al 2019, más de 1.500 menores han sido violentados. Los departamentos con mayores índices son Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca. En el informe de Medicina Legal sobre violencia intrafamiliar en el país, se indicó que en el primer trimestre de este año los casos denunciados fueron de 15.440, disminuyendo respecto a los reportados en el mismo periodo del 2019 y siendo las mujeres las más violentas. Hay que tener en cuenta que existen casos en los cuales no se tiene conocimiento, ya que se encuentran sin reportar. El gobierno colombiano teme que la violencia intrafamiliar aumente durante la cuarentena por el COVID-19. Por esta razón, invitó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato a través de la línea 155 que ofrece atención jurídica y psicológica durante el aislamiento obligatorio. Esta agresión se define como el tipo de violencia entre miembros de la familia y se registra cuando se presentan situaciones de abuso o maltrato. Las causas más frecuentes de la violencia intrafamiliar son la intolerancia, la falta de control de los impulsos, la incapacidad para resolver los problemas y también cuando se presentan el alcohol y las sustancias psicoactivas. Los contextos más comunes se presentan cuando las personas no aceptan situaciones y terminan volcándose violentamente contra otras y también cuando no hay un buen desarrollo de vínculos afectivos. Las características del agresor presentan un perfil de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, inestabilidad emocional y es impaciente e impulsivo. La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres fases. La primera es la acumulación de tensión, en la cual hay un incremento en el comportamiento agresivo y violento. Se presenta el abuso verbal también. La segunda es el episodio agudo de violencia, la cual se caracteriza ya que el agresor busca tiempo para planear la escena violenta contra las víctimas. Y por último, la etapa del calma, ya que es un periodo en el cual no ocurre ningún tipo de agresión, pero después de un tiempo regresan nuevamente. La violencia intrafamiliar según las cifras. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2015 se registraron 26.985 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, de los cuales 10.435 casos correspondieron a violencia contra niños, niñas y adolescentes, con una tasa de 67,47 por cada 100.000 habitantes. 1.651 casos de violencia contra la población adulta mayor, con una tasa de 30,94 y 64.899 casos de violencia, entre otros familiares, con una tasa de 54,38. Para el caso de la violencia contra niños y adolescentes, el presunto agresor corresponde a los padres y madres en proporciones similares. En total de los casos, el padre representó el 32,88% y la madre el 30,69%. En los casos de violencia contra la población adulta mayor, el 38,42% fueron cometidos presuntamente por el hijo o hija. Para los casos de violencia, entre otros familiares, se registró que en el 25,74% de los casos, el presunto agresor fue el hermano o hermana, seguido del 16,85% por parte del cuñado. En cuanto al escenario del hecho violento, 69,569 casos se produjeron en la vivienda, lo cual corresponde al 72,48%. El 53,59% de los casos se cometieron con mecanismos contundentes, seguido al 16,32%. Con mecanismo múltiple, 4,653 de los casos no se registraron. Diagnóstico topográfico de la lesión. Sin embargo, de los 22,332 restantes, el 60,13% fueron diagnosticados con politraumatismos. Es importante recalcar que a diario se registran 29 casos de maltrato intrafamiliar. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. Físicas. Lesiones como hematomas, quemaduras y fracturas. Trastornos crónicos como dolores de cabeza o musculares. Dificultades para respirar. Obesidad o hasta anorexia. Consecuencias psicológicas. La víctima es incapaz de establecer o mantener relaciones afectivas. Sufren de problemas de autoestima. Dependencia de la figura de autoridad. Pueden sufrir depresión y altos niveles de autocrítica. Tienen miedo, estrés y ansiedad. También sienten impotencia. Incomunicación y aislamiento. Se sienten culpables. Irritabilidad y estado de pánico. Como también trastornos de sueño. También son más propensas a consumir sustancias nocivas como tabaco, alcohol y drogas. Como también abusar de medicamentos antidepresivos. Y aumenta cinco veces más las probabilidades de intento de suicidio. Y lo ven como la forma de enfrentarse ante este problema. Consecuencias les hablaré sobre cómo prevenir la violencia intrafamiliar. Lo primero al hablar de la violencia intrafamiliar surge el término la caza del abuso. Referida al poder y el control de las víctimas. Y esta frase es explicada como el abuso físico, emocional, sexual e intimidación que se presentan en el mundo entero. Para prevenir la violencia intrafamiliar, lo primero es establecer normas muy claras con toda la familia para la convivencia y ser aceptadas por los miembros de la familia. También es fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia. Algo muy importante es el diálogo constante y la meditación que pueden ser estrategias alternativas para resolver los conflictos que surjan. Y buscar técnicas de control emocional que ayudarán a manejar cualquier tipo de situación que se genere. En un país libre de violencia, primero debemos iniciar por nuestros hogares. No dejar que este tipo de conductas influyan y nuestro ambiente se vuelva tóxico debido a esto. Debemos de iniciar el diálogo sobre la violencia para así poder construir un mejor futuro y país. Debemos evitar este tipo de conductas ya que son más influyentes de lo que creemos. Nuestros tipos de conductas pueden influir en nuestra economía de desarrollo e independencia. Pueden verse gravemente afectados los victimarios más de lo que creemos. Y esto puede causar graves problemas. Debemos permitir que el abuso de poder crezca en nuestros hogares. Y si la violencia está presente en los nuestros, debemos de pedir ayuda y no quedarnos callados. Es mejor buscar una solución antes que quedarnos en el silencio. Es importante reconocer que esto está mal y debemos de pedir ayuda profesional. Así como nuestros agresores deben reconocer sus actos. Es importante que entre las familias progresemos y evitemos este tipo de conductas. Para evitar problemas y conflictos. Gracias. 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 Gracias.